Mire, yo creo que hay unos procedimientos administrativos que están en marcha y espero que culminen con la resolución correspondiente, porque lo que hemos visto hoy en las declaraciones del señor Rubiales no han sido en absoluto edificantes. Pero sobre todo yo lo que me gustaría en este momento es transmitir el mensaje de solidaridad plena con Jenny Hermoso. Es una gran deportista, que nos ha hecho ella y todo el equipo sentir muy orgullosos, es una gran mujer y en este momento todos estamos con Jenny Hermoso, todos estamos apoyándola, sus sentimientos son nuestros sentimientos, así que todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño y esperemos que las resoluciones que se tengan que tomar en el ámbito administrativo, en su caso en el judicial, se tomen lo antes posible. Creo que declaraciones como las de hoy son declaraciones, uno tiene derecho a decir lo que estima oportuno, pero creo que hay unas formas también de respetar a las personas que están presentes en un determinado evento. Así que dejar que actúe la administración, decir que hay que tener un respeto a las personas cuando te están escuchando y sobre todo que todos estamos con Jenny. Lo que sienta Jenny, el sufrimiento de Jenny es el de todos nosotros. Por eso digo que vamos a dejar que se sigan los trámites administrativos correspondientes, que valoren lo ocurrido y también la declaración de esta mañana, que creo que, insisto, le ha faltado el respeto necesario al auditorio. Y desde el mayor respeto a las decisiones que se vayan a tomar, me parece muy importante que Jenny Hermoso sepa que todos estamos con ella.